Entre tú y yo, COPE Miramar, en el 783 de Onda Media Hola, buenas tardes señoras y señores, soy Odette Pinto Hoy es un gran día para mí porque es el día de mi reencuentro con COPE Miramar Y volver a la Onda Media es como volver a casa Y me gustaría que ustedes se sintieran como en su propia casa En la sintonía de este programa de Odettito Antes de iniciar esta nueva temporada No querría dejar de agradecer el trabajo y el cariño Que me ha dedicado el equipo que me ha acompañado hasta ahora Mi más sincero agradecimiento y mis mejores deseos Tanto a mi queridísimo Pepe Nieves, mi productor de toda la vida Como a Lola García, guionista del programa A partir de hoy empieza una nueva etapa de Odettitún aquí en COPE Miramar Una etapa a la que deseo que se incorporen Las oyentes habituales de esta cadena de COPE Miramar Con sugerencias, con participación, con llamadas telefónicas Que les gustaría escuchar de este programa Y que vengan también, que acudan a mí Las oyentes que me han seguido durante tantos y tantos años Esta fidelidad que queda plasmada en cada programa que yo tengo Porque Odettitún es un programa en el que las mujeres son las principales protagonistas Y a ellas quiero, sobre todo, dedicarles este espacio de radio De 12 a 2 de la tarde, cada día, de lunes a viernes, en COPE Miramar Llegaré hasta ustedes para hablar de salud, de belleza, actualidad, el mundo rosa Entrevistas a famosos, a cantantes, a autores teatrales, actores A novelistas, a escritores, a periodistas Un menú radiofónico aderezado con nuestros colaboradores habituales Por ejemplo, durante estos días, muchas personas me han llamado y me han dicho ¿Estarán contigo el doctor Alomar? Claro que sí, no podía, no podía faltar Está como siempre conmigo el doctor Gaspar Alomar Inés Fernández, Don Hollywood, Teresa Jimpera, McDonough Nick El doctor Enrique Basas, Jaume Rodríguez, las tertulianas y tertulianos ¿Se acuerdan ustedes, no? Ángeles Gómez, Asuncio Vitoria, José Luis Barcelona, y un largo etcétera Contaré también con la ayuda y colaboración de un nuevo equipo Un flamante y joven equipo Olga Ruiz y Rosa Hernández en la producción y realización del programa Y cito Ramírez que se encarga en esta ocasión de la dirección técnica Para que Odetitún pueda cumplir con su cometido Es decir, entretener e informar en un ambiente relajado Gracias señoras y señores, gracias una vez más por su fidelidad Por su jariño, por su simpatía y por su encanto Al escoger este programa, al escoger esta emisora Esta COPE Miramar En la que me siento ahora mismo tan y tan feliz Ahora mismo pues empieza el programa Me acompañan, ¿verdad? No me dejen, hasta las 12 estaré con ustedes Las 12 del mediodía, 17 minutos Y para que un programa tenga éxito es necesario iniciarlo con buen pie Y para iniciarlo con buen pie son necesarios unos buenos padrinos Esta nueva etapa de Odetitún se ha rodeado de los mejores padrinos posibles Los más importantes, los más famosos, los más populares Muchos amigos que han querido darnos su cariño En un día tan especial como este Y demostrarme una vez más que están a mi lado Recibiremos sus saludos y sus mejores deseos A lo largo de estas dos horas de radio De hoy lunes, 3 de septiembre del 2001 Empieza ahora mismo Odetitú 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 En la mañana Qué maravilla, qué idea feliz Odetitú Y su programa Buenos momentos para compartir Odetitú, una buena amiga Odetitú Y mi confía Odetitú 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 En la mañana Es un encuentro con la cualidad Odetitú Y su programa Sabes que no se puede pedir más Odetitú, una buena amiga Y mi confía Y mi confía La, 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 la Odetitú Odetitú En la mañana Que maravilla, que idea feliz Odetitú Odetitú Y su programa Buenos momentos para compartir Las doce, veinte minutos Odetitú Copemiramar Paco Morán Buenos días Buenos días Odetit Querido padrino Querida hijada John Pera, buen día Buen día, bueno Quina alegría Y quiénes flos me convientan preciosas Aquí en Copemiramar Es que se lo merecía El evento se lo merecía Claro Y una hijada como tú Qué menos Tengo mucha ilusión De verdad que sí Gracias por acompañarme Y han venido muy rápido Y además tenemos a más padrinos Tenemos a Luis Aguilé A quien, él lo sabe Que quiero yo como un hermano A Ana Que ha venido también a saludarnos Y tenemos a Carlos Fuentes Que como es fraile franciscano Pues él va a bendecir el programa Y tendremos a Francisco A través del teléfono A Carmen Sevilla A muchos, muchos invitados Pero padrinos, padrinos Los que estáis aquí ahora Los que estáis aquí Con Luis Aguilé Que saludaremos enseguida Bueno, y hoy Estas prisas Porque sé que vais a actuar Ahora mismo os vais para... ¿Dónde? Es que siempre descansamos El lunes y el martes Pero somos tan profesionales Que los lunes Lo utilizamos también Para salir un poquito Con placer al público De la comarca Claro Y en este caso Vamos a Palamós Neopalamós Muy bien, ¿no? Ahora lo que pasa es que son las prisas Porque tenemos dos funciones además Nos han pedido Hacer una por la tarde Porque estaba todo vendido Hacía dos meses Y el alcalde nos ha pedido A ver si podíamos ir Por la tarde En fin Y vamos ahí Fíjate Y se lo dijimos, ¿eh? Tenemos un bautizo Y tenemos un bautizo Un bautizo Tenemos que estar con Odette Y os lo veía Muchísimo, de verdad Porque cuando yo llamaba por teléfono Siempre a tu casa Vilasá Por la mañana Yo comprendo Que os acostáis tarde Y yo decía Bueno, pues Paco No vengas al programa Lo hacemos telefónicamente Contigo también Pero claro Hoy es un día especialísimo No, ese es muy especial Y además Yo no me podía negar Contigo no me puedo negar Nunca Son tantos años Tantos años No vamos a nombrar los años No, no, no No, no No pot ser No pot ser No pot ser Pero más Es mucho más joven que yo Yo soy tu padrino Fíjate, claro Mi hijada Mi nena Mi nena ¿Cómo va la Jaula de las Locas? ¿Cómo va? Loca Muy bien Loca Porque ahí diumenge Setembre Fiesta Encara molta gente fuera Pero ple El teatro ple De goma goma Y fervor Lo más bonito De nuestra comedia Es este público Tan entregado Que nos quiere tanto Que al final de la función Se levanta de pie Y nos aplaude Y decimos Pero sí Hemos hecho lo que hemos podido Lo mejor que hemos sabido Es que así todos los días Lo comentamos esto muchas veces Digo Yo creo que hay poca gente Pocos actores en España Que puedan contar esto Casi a diario Que el público se te levante Y se ponga de pie a aplaudirte Diciendo bravo, guapo En fin Nos piropean Todo lo que quieren Lo que os merecéis Pero como Yo la he visto dos veces ya La Jaula de las Locas Desde hace un año Porque se estrenó Hace un año y medio ¿No? Sí, sí Sí, va a ser dentro de dos años Ya mismo Dentro de dos meses ¿En enero? ¿No? ¿Cuándo se estrenó? En diciembre En diciembre Fíjate ¿Cómo ha cambiado? ¿La Jaula de las Locas actual A la de antes? Como los hijos Van cambiando Van creciendo No es que cambie No, lo que pasa es Son cosas distintas Hacemos vivencias distintas Cada día Hacemos algo nuevo Y eso lo comentamos Cuando termina la función Parece mentira Después de casi dos años Que salgan cosas nuevas Porque surgen en ese momento Porque las vivimos Que el público nos hace vivir Estas escenas ¿Cambiáis? ¿Váis cambiando también Según la actualidad? No No, no, no Según el personaje Según el personaje Y según el público Y según el público Imagino que según el público Si estamos entregados No, no, yo soy enemigo Yo soy enemigo De hacer gracia Utilizando cualquier evento social Que ocurra en la calle No, porque además Siempre le exijo a los actores Incluso con Juan Oye, no decimos nada Que no sea dentro del mes de agosto Y en la Costa Azul Que se desarrolla la comedia Claro No podemos salir, no Incluso antes de ayer No, no hay de política No, no, no hay de política Ni de nadie O sea, puedo nombrar Al presidente de Francia Porque estamos en Francia Pero nunca utilizamos a nadie Incluso, fíjate En la extraña pareja Había momentos En que nos mandaban Una nota del público Y nos decían Mire, que es que mis padres Cumplen hoy 25 años de casados Se llaman Juan y Antonia Por si los pueden nombrar Y los nombrábamos Los nombrábamos Porque venía muy bien En la escena Porque Juan se divorciaba Yo ya estaba divorciado Y hablábamos No te preocupes No llores, hombre El divorcio es Mira, yo estoy divorciado Y vivo bien Tú te divorcias Ya olvidarás a tu mujer Claro Sin embargo, fíjate Juan y Antonia Llevan 25 años de casados Que por cierto Les tenemos que llamar Para felicitarlo Y ya lo estábamos Felicitando Y esto nos lo piden aquí Iba muy bien Dentro, ¿no? Iba muy bien Y aquí ayer, por ejemplo Ayer, concretamente Vino un grupo de gente Que habían invitado A unas señoras Que también habían cumplido Los 50 años De matrimonio Y le dije No, lo sentimos mucho Pero estamos en la cosa Si no podremos nombrar A gente española Comprende Entonces le mandamos Una fotografía Para complacerlo Paco, Joan Son muchos los récords Por ejemplo Vamos a recordar Récord mundial De espectadores En una función Casi 15.000 personas Yo recuerdo Aquella noche Maravillosa En una función única En el Plano San Jordi Récord español De permanencia en cartel ¿Tenéis alguna meta Para esta jaula de las locas? ¿Quieres llegar A lo de la extraña pareja? No, no Porque esto Aquello se convirtió En un fenómeno sociológico Y tampoco queremos Apretar mucho A mí yo ya estoy muy mayor ¿Qué dices? A mí yo quiero terminar más cosas Se viene guapo Yo quiero estar De mayor No le hagas caso Esta camisa Suelta así También Como te está A mí no me interesa Tampoco alargar mucho Porque mi currículum Va fatal Va fatal Claro Yo solo he hecho Una función en mi vida Sí, fíjate Tanto como habías trabajado Solo solo una función Tantos años ¿Usted qué ha hecho? Yo la extraña pareja Y nada más Pues no Y además yo sé Que es una obra Muy cansada Muy difícil Sobre todo con Las medias Un día me preguntabas Me preguntabas yo ¿Cómo lo haces tú? Ponerte la faja La ropa interior Lo difícil que es Y lo difícil que es Y cuando ya la tienes Toda metida Tienes ganas de hacer pipí Sí Y damos torno Utra gruta Esto es un problema Esto Y que me pican mucho En verano Las medias Que te pican mucho Tengo que esconderme Para no rascarme Delante del pueblo Tienes que rascar Café Y estamos en el bar Y digo Con el dedo Los dos bebiendo café Y el dedo arriba Vea que es divertido Lo del dedo Vea que es divertido Esto es un tontería Que se acaba nosotros Después de tantas funciones Yo sé que disfrutáis Lo mismo que el primer día Sí Es cierto esto Es verdad Que hay un feeling Hay una magia Se lo decía Paco Mira que disfrutamos En escena de Paco Y esto yo creo que la gente Lo nota y lo siente Lo vive Pero Paco y yo disfrutamos En escena Sí es verdad Antes de empezar el programa Estábamos aquí hablando Y con Luis Aguilé Y con Carlos Fuentes Y decía Es una cosa muy importante Habrán actores Muy buenos Tan buenos como vosotros Pero tan queridos Como vosotros Este público Que os sigue Vayáis donde vayáis Donde estéis Llenáis el teatro Cada día Ahora mismo En Paramos Debe estar ya lleno Todo Claro Ya esperando Todo Y más funciones Que hiciéramos Más habría Pero es muy bonito Y esto es lo más bonito De nuestra historia Con Paco Este fervor Esta creencia Esta simpatía Es muy difícil Dos actores Sin envidia Sin rencores Que nos ayudemos mutuamente Juan y yo Cualquier cosa que yo le digo a Juan Hay cosas que yo tengo Un oído para el público Sé que público Tengo en ese momento Y a veces le digo a Juan Cuidado Coloca esto de esta forma Otro actor Diría Oye no Yo creo que no Porque yo creo Lo estoy colocando bien No Él sin embargo lo prueba Digo prueba Hacerlo de esta forma Colócalo de esta forma Y no falla Y no te equivocas Entonces él me lo agradece Es profesional Y él lo mismo Él me dice cualquier cosa Y digo Ah pues lleva razón Lo voy a quitar Una vez Me dijiste también Hace no sé mucho Ponlo un poco más tarde Ponlo un poco más tarde La frase esta Las críticas Han hablado muy bien De vosotros Y sobre todo De la generosidad De Paco Morán ¿Esto te ha gustado? Sí hombre Dices que Paco Morán Es generoso Dejas hacer Dejas hacer ¿Sabes qué pasa? No soy el actor egoísta De decir yo hago gracia Y no quiero que haga gracia a nadie No al contrario Me molesta mucho Que un actor De la compañía No se lleve un aplauso Cuando yo me lo podría llevar Es una frase Es un momento justo Que se puede llevar un aplauso Y me cabrea muchísimo Que no se lleven el aplauso Hoy se enfada Se enfada Hoy se enfada Ahora no la han aplaudido Oye ¿No le aplauden esto? ¿Por qué no le aplauden Al imbécil este? Hasta que lo coloco Cuando lo colocas Ya estás satisfecho Ya estás satisfecho Digo lo ves Como yo he llevado razón Que te aplaudían Muchísimas gracias A los primeros padrinos Que han pasado hoy Por mi programa Aquí en Copemiramar A Paco Morán A Joan Pera Gracias por las flores Me siento muy feliz El Tico Tico Cómo me gusta a mí Cuando acabáis bailando Todos No hay Tico Tico Es que Paco es un bailón Como baila Al Tico 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 Y se menea Y cimbrea Y seguís en el teatro Con tal Con tal Tarde y noche ¿Qué días a ver? Los jueves y sábados Tarde y noche Los demás días Por la noche Y festivo El lunes y martes Pero el lunes Vamos de turno Y el martes Representa que descansamos Representa